Primeramente agradecer, dar gracias a Dios, a mi familia que siempre me apoya, a mis compañeros, al técnico por la confianza y un partido muy duro, como lo ves, un clásico y se pudo darnos, pudo convertir el gol de la victoria. ¿Puedo respetar la localidad, la cancha? Sí, eso les pesa igual a los rivales que vienen a jugarnos acá, es una cancha muy difícil y podemos sacar el partido adelante. ¿Fue astucia del equipo ahí? Es viveza de lateral y yo me avivé por el central, estaba mirando a otro lado y en la red primera y bueno, fue fuerte el remate al ángulo y más bien se pudo convertir y ayudar al equipo, ¿no? Claro, siempre es muy lindo marcar un clásico, más que todo en estos partidos que son difíciles y se cierra mucho el arco, más bien se pudo convertir y ayudar al equipo. ¿Quién te dedicaba a la gol? A mi familia, Dios. Ya la pelota había salido y todos los orientes ya estaban esperando que pite el árbitro y ya se la di a mi compañero y ya mi compañero aprovechó y le hicimos el gol. Qué lindo es ganar un clásico. El partido, como siempre, es un clásico, los clásicos no se juegan, se ganan. Y gracias por el esfuerzo a mis compañeros y al técnico y todo. Si, esto es Blumen, mejor. Somos los más grandes nosotros.